Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien El día de hoy súper emocionadas porque vamos a un cenote Sí, 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 sí La verdad es que yo estoy súper emocionada porque siempre los he visto en internet en muchos lugares Y pues para mí poderlo ver así en vivo y en directo va a ser bastante emocionante, no sé Siento que va a ser muy bonito y que va a valer muchísimo, muchísimo la pena Así que, cenote, allá vamos Vamos a ir al cenote San Ignacio porque realmente no tenemos mucho tiempo para estar aquí en Mérida Este es uno de los cenotes más pequeños que existen en la zona Y está iluminado artificialmente, o sea que podemos hacer tipo snorkel en la noche y demás Vamos a ver qué tal los va, acompáñenos Acompáñenos Por lo que veo, el pavo se consume bastante acá porque miren Ya entendí Vamos a comprar los boletos para irnos al cenote San Ignacio que queda en la vía Campeche, si mal no me equivoco El cenote queda en el pueblo maya de Chochola En la carretera a Campeche 28 pesos cada pasaje para ir a Chochola Y bueno amigos, ya hemos llegado a Chochola Un viajecito como de 45 minutos, así que ahora toca ir al cenote Nos vamos a ir en una trisimoto Hasta luego Gracias Gracias Estuvo súper interesante venirnos en ese trisimoto, ¿verdad? Sí Me gustó muchísimo Hemos llegado al cenote San Ignacio en Chochola, Yucatán Qué emoción, qué emoción Guau amigos, qué hermosura Está increíble, está espectacular Ahora voy yo Está espectacular, este cenote está increíble, qué cosas tan maravillosas Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, mi sueño está increíble Bueno amigos, acabamos de salir del cenote y ya vamos caminando por el pueblo de Chochola Y bueno, fue maravilloso, increíble, no puedo creer cómo puede existir una cosa tan maravillosa La naturaleza siempre es increíble Y nada, fue para mí como bañarme en esas aguas, además de que es agua dulce Entonces para mí fue como súper relajante y entregarte a la naturaleza y ver eso que es como una cueva Pero con agua azul espectacular Simplemente para mí fue una experiencia maravillosa y tengo muchísimas ganas de seguir viendo cenotes Y bueno, disfrutar de ellos, siento que estoy hablando doble sentido, está increíble Bueno, nada, ahora lo que tenemos que hacer es regresarnos nuevamente al centro Estamos por acá esperando un bus Y Jackie, ¿qué te pareció la experiencia? Estamos justo en el lugar que nos dejó de llegar, es decir, en todo el centro Dicen que aquí pasan los que dicen Centro Mérida, así que ese es el que vamos a tomar Pero eso estuvo increíble, de verdad, si pueden venir, vengan, estuvo espectacular Y nos quedamos cortas porque realmente vinimos al más pequeño, así que los inmensos deben ser una locura Bueno, hemos llegado nuevamente al centro de Mérida Y está súper, súper lindo de noche, es otra cosa de noche, ¿cierto? Totalmente Bueno, siempre eso me pasa en los lugares, a cualquier lugar que puedas ir Siempre es una vibra de día y otra vibra de noche Pero se pone aún más lindo de noche porque como que alumbran todo lo que es la catedral Y las estructuras y lo hace ver súper bonito y muy bien Sí, y aparte está haciendo como menos frío Bueno, yo lo siento así, tú no Sí, está haciendo menos frío, así que está muy bien el ambiente Y bueno, hay un montón, un montón de gente porque hoy es domingo Entonces se hace algo que se llama Mérida en domingo Y entonces sale todo, todo el mundo a vender Y hay muchísimas ventas de artesanía, de comida Y también hay como un escenario donde se va a estar presentando No sé qué, ya voy a averiguar Amigos, este es el escenario y resulta que Mérida está de aniversario Y se va a presentar un grupo de cumbia que se llama Cañaveral Pues sí, amigos, resulta que hoy Mérida está cumpliendo 477 años Y por eso está así, por eso hay demasiada gente Vaya, qué buena coincidencia, ¿no? Y bien, por eso es que hay demasiada gente Hay demasiada venta de muchísimas cosas Y obviamente el escenario es gigante Porque se va a poner bueno el ambiente La gente se va a poner a bailar, a gozar Y pues a celebrar el año, un año más para Mérida Así que es muy bien Este es el paseo de la revolución Miren qué bonito Me encanta Y esta es Jackie caminando en el paseo O sea, paseando en el paseo de la revolución No, 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 no ¡Siii! Amigos, son las 9 de la noche Y nosotras seguimos y seguimos caminando Podemos decir que hemos caminado muchísimo Y nos ha encantado Mérida está increíble, está buenísima la ciudad No sé, a mí me gusta muchísimo Se me hace entrecolonial Unas casas impresionantes, como antiguas, maravillosas Y ahora vamos caminando por una avenida Que está súper linda también Muy bien, Mérida O sea, me ha sorprendido muchísimo El paseo de Montejo Estamos en el paseo de Montejo Y estamos en la avenida Paseo de Montejo Que está también bastante impresionante Muy bonita, muy amplia Muy bien iluminada Y con diferentes tipos de comercios y casas Pero todo como muy de lujo Muy, muy bonito Muy bien Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy Como siempre les voy a recordar Darle like, compartir, suscribirse Denle a la campanita La campanita Para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba, hematología, Twitter, Facebook, Instagram Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye Bye